Continuamos analizando la última jornada del Qatar Master 2023, uno de los torneos más interesantes del año sin ninguna duda. Y es que si no han visto los videos anteriores, por acá tienen la tabla de posiciones tras transcurridas las nueve rondas pautadas. Fíjense que curiosamente llegamos a un empate en el primer lugar con 7 puntos entre dos jugadores del mismo país y con el mismo nombre. Se trata de los grandes maestros de Uzbekistán, Nodirbek Yakubov y Nodirbek Abdusatorov, el segundo un poco más conocido que el primero ya que Abdusatorov ha tomado allí por asalto desde hace poco la élite mundial. Pero ojo que Yakubov también es un jugador durísimo y de hecho al igual que Abdusatorov pertenece a ese equipo de Uzbekistán que ganó la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Chennai el año pasado. Así que, por supuesto, a continuación veremos qué fue lo que sucedió en los desempates, porque sí, tuvieron que ir a jugar partidas a 5 minutos para poder decidir al campeón, que fue definitivamente Nodirbek. ¿Cuál? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar. Con las piezas blancas, en esta que fue la segunda partida de los desempates, la decisiva, el gran maestro Nodirbek Yakubov iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Nodirbek Abdusatorov respondía con caballo F6. Caballo F3, E6, C4 y alfil B4 jaque. Aquí Abdusatorov decide jugar una defensa bogo india. Yakubov juega alfil D2, alfil E7. Parece que las negras pierden un tiempo, pero recuerden que el alfil en D2 no está muy bien ubicado. Caballo C3 de las blancas y ahora enroque, ¿no? Aquí parece un poco más natural D5 para evitar que las blancas jueguen E4 muy rápido, ¿no? Las blancas podrían jugar aquí alfil F4 y ahora B6 con una posición bastante normal. En cambio, tras la jugada enroque, pues las blancas jugaron E4 apoderándose directamente del centro. Abdusatorov decidió jugar D5 rápido rompiendo allí el centro. E5, la blanca gana en espacio, caballo E4 y ahora C por D5. Por supuesto aquí el caballo no se debe capturar porque viene D por E4, ¿no? Y las negras tienen amenazado el peón y el caballo en F3, por lo que las blancas pierden material. Por eso aquí Yakubov juega C por D5, E por D5 de Abdusatorov, alfil D3, caballo por D2, dama por D2, caballo C6, enroque y alfil G4. Las negras tienen la pareja de alfiles, sin embargo, como las blancas tienen ventaja de espacio y sobre todo este peón en E5, pues el alfil de casillas negras no tiene demasiada movilidad. En este momento las negras por supuesto amenazan alfil por F3, seguido de caballo por D4. Así que pues Yakubov juega alfil E2, defendiendo el caballo para que no se dañe la estructura y defendiendo el peón en D4. F6 por parte de Abdusatorov atacando el peón central, H3, alfil H5, torre AD1, rey H8, torre FE1, alfil F7, alfil B5 y alfil H5, ¿no? Fíjense que la posición está más o menos igualada, las blancas vienen a atacar el caballo, las negras ahora atacan de nuevo para intentar dañar la estructura. Yakubov vuelve con el alfil y ahora A6, Abdusatorov evita que el alfil blanco vuelva a amenazar su caballo en B5. Y las blancas juegan dama C2. Bueno, aquí probablemente era interesante E6, aprovechando que se ha quitado la defensa de esta casilla. Tras alfil G6 viene dama F4 y bueno, las blancas tienen una posición bastante ofensiva, ¿no? Con ideas como caballo H4 y caballo F5. Ahora, tras la jugada dama C2, alfil F7 por parte de las negras, A3 aquí de Yakubov, alfil G8 de Abdusatorov, E por F6, alfil por F6 y caballo A4. Comienzan las blancas a intentar buscar casillitas, ¿no? En este caso la casilla C5 para ubicar su caballo. Aquí Abdusatorov juega dama D6 para comunicar las torres, caballo C5 amenazando en B7, caballo D8 defendiendo, alfil D3, ya también se pone un ojo sobre H7, B6 y ahora caballo por A6. Aquí las blancas se ganan un peón. Las negras probablemente quieren conseguir iniciativa a cambio. De hecho, la máquina dice que esto debería estar igualado. Aquí Abdusatorov juega caballo E6. Fíjense que defiende el peón. Y bueno, si el caballo sale, tampoco es que quede con demasiadas casillas buenas, ¿no? De hecho, aquí, pues las blancas hacen una jugada brillante. Y es que Yakubov juega torre por E6 sacrificando la calidad porque sabe que la posición le da para quedar muy, muy activo. Abdusatorov decide jugar alfil por E6. Por supuesto, dama por E6. Es una jugada terrible porque viene caballo por C7, ¿no? Atacando la dama, la torre. Pero bueno, tras la jugada alfil por E6, las blancas juegan dama por C7, atacando la dama negra. Y fíjense que ya son dos peones a cambio de la calidad. Torre AD8 por parte de Abdusatorov, torre E1 de Yakubov, alfil G8 quitándose de las amenazas, dama por D6, torre por D6 y caballo C7. Aquí Yakubov sin ningún temor cambia a las damas porque sabe que los dos peones le dan más que suficiente compensación. Además, nótese que los alfiles pues no tienen demasiadas líneas para actuar, ¿no? El alfil blanco de momento bloqueado, el negro igual. Así que bueno, aquí las blancas están bastante bien. Torre C6 por parte de Abdusatorov, caballo B5 de Yakubov y ahora G5. Aquí parece que Abdusatorov empieza a desesperarse, ¿no? Y es que pues no consigue muchas opciones para activar su pareja de alfiles o sus piezas. Lo mejor era G6, una jugada un poquito más sólida. La idea es que tras caballo E5 viene torre E6 y de momento pues aprovechando la clavada, más adelante se puede reforzar con la torre en algún momento. En cambio, tras la jugada G5 las negras se debilitan. Rey F1 aquí por parte de Yakubov. Ya era mejor la jugada alfil F5, aprovechando y activando las piezas. Tras torre F7, por ejemplo, caballo E5. Y si torre E7 para la clavada, entonces Rey F1 defendiendo la torre. Pero bueno, tras Rey F1 directamente que es una jugada sólida. Rey G7 de Abdusatorov, caballo E5, torre E6, G3, torre E7, caballo D6 y alfil por E5. Con esta jugada, básicamente las negras entregan su pareja de alfiles que pues de verdad no estaba haciendo demasiado, ¿no? Era difícil estar en esta posición en donde no tienen mucha movilidad. D por E5 por parte de Yakubov. Alfil E6 de Abdusatorov bloqueando el avance del peón que puede ser peligroso. Rey G2 y ahora torre C7. Un error aquí aparentemente grave por parte de Abdusatorov. Lo más correcto era jugar H5 para buscar algún tipo de contrajuego, ¿no? Incluso jugadas como G4 pueden ser más o menos interesantes. En vez de eso, tras torre C7, aquí Yakubov jugó caballo B5 que también es un error, no es la mejor jugada. Aquí lo mejor era F4 lanzándose al ataque y sobre todo a intentar crear peones pasados. La idea es que si las negras capturan pues viene G por F4. Y bueno, sencillamente aquí no se puede capturar el peón de F4 porque viene caballo E8 con el tema del ataque doble con jaque. Así que ya tras G por F4 las negras empiezan a tener problemas porque se amenazan jugadas como F5. Pero en cambio tras caballo B5, torre C, F7 de Abdusatorov que gana un tiempo atacando el peón de F2. Torre E2 defendiendo, torre E7, caballo D4 y ahora alfil D7. Otro error aquí por parte de Abdusatorov. Lo mejor era de nuevo H5 intentando buscar contrajuego. Tras caballo por alfil viene torre por y cuidado porque aquí las negras ya empiezan a tener alguna ventajita, ¿no? Porque siguen con la calidad de ventaja y el caballo era importante. En cambio tras la jugada alfil D7, las blancas no pierden tiempo y juegan E6 atacando el alfil y sobre todo buscando la casilla F5 para el caballo. Fíjense que con esta jugada ya es prácticamente inevitable que las blancas se queden con un buen material de ventaja. Alfil C8 por parte de Abdusatorov, caballo F5, ataque doble con jaque, torre por F5, alfil por F5. Ahora sencillamente las blancas tienen dos peones de ventaja, rey F6, G4 defendiendo el alfil y D4. Las negras aquí ya están absolutamente perdidas, pero ojo que a Yakubov le quedan 15 segundos mientras que a Abdusatorov 44. ¿Qué pasó? ¿Cuál no dirbe ganó? ¿Qué creen? Bien, pues aquí Yakubov jugó, rey G3, alfil A6 por parte de Abdusatorov, torre E4 atacando el peón, D3. Aquí las blancas, las negras intentan avanzar el peón para crear contrajuego. Torre D4 deteniéndolo, rey E5 y torre D7. Esta jugada es fantástica, ¿no? Y es que ahora las negras no pueden capturar porque el peón se escaparía de corona imparable. Así que Abdusatorov tiene que volver a defender la torre, rey F3. Ahora las blancas quieren acercarse al peón para capturarlo. Alfil C4 intentando atacar el peón, pero tras alfil por D3 aquí, pues Abdusatorov decidió abandonar. Porque es que está totalmente perdido. Fíjense que incluso ya tiene menos tiempo que su rival. Yakubov tiene 8 segundos, Abdusatorov tiene 4 segundos. Y aquí en realidad no hay nada que hacer. Por ejemplo, si alfil por alfil sencillamente viene torre por y tras torre por E6, torre D5. Y es un final en donde las blancas tienen 2 peones de más. Bastante sencillo de ganar, ¿no? Van a atacar este a crear un peón pasado y por este lado igual deben ganar. Si en lugar de eso se juega algo como alfil por E6 para capturar el peón, pues entonces torre por E7, rey por. Y tras alfil por H7, este final de alfiles está aún más ganado que el de torres. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Finalmente el flamante campeón del Qatar Masters 2023 fue el gran maestro Nodirbek Yakubov. Merecido, justo, por supuesto. Porque si ven la tabla de posiciones se dan cuenta de que Yakubov tenía mejor desempate que Abdusatorov. Así que es justo, ¿no? De hecho, ojo con eso que el torneo lo gana un jugador que no es súper gran maestro, ¿no? Ni está en la élite. El héroe de Yakubov es de 2.616. Abdusatorov tenía 2.716. 100 puntos de ventaja. Muchos jugadores allí por encima de 2.700, pero solo algunos entre los 10 primeros, ¿no? Ni siquiera Magnus Carlsen que quedó de 16 con 2.839. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida y qué les pareció el torneo? Si les gustó, por supuesto, como siempre me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, les pido que me dejen en los comentarios qué les parecen estos torneos abiertos en donde igual juega la superélite mundial. A mí realmente me parecieron fantásticos, ¿no? Es espectacular este tipo de torneos que le da la oportunidad a varios jugadores, como por ejemplo Yakubov, de ganar por encima de algunos superélite. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.